¿Qué es el Neumococo? ¿Qué es el Neumococo? ¿Qué produce? ¿Cómo se cura? Bueno, el Neumococo es una bacteria que produce en el mundo y en nuestro país también una importante morbi-mortalidad fundamentalmente en dos poblaciones, a menores de dos años y en los pacientes mayores, mayores de 65 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un germen que habitualmente puede producir enfermedad invasiva, esto lo llamamos epizemia, neumonía, meningitis, en forma, digamos, con problemas incluso pudiendo llegar a la muerte, incluso dejando secuelas como es la meningitis. Hoy sabemos que en la Argentina incluso entre uno y dos chiquitos fallecen por semana por enfermedad invasiva por un Neumococo. Por eso, volviendo a la anterior, fíjate lo que te estoy diciendo de esto, nosotros hablábamos de la vacuna antigripal también, que en su momento, digamos, la gripe H1N1 había producido en el año más de 500 muertes. Te estoy diciendo que incluso la enfermedad neoplástica por HPV, en este caso el cáncer de cuello de útero, se lleva por año 1.500 muertes. Y si decimos que en el caso del Neumococo, vemos que entre un y dos chiquitos fallecen por semana en la Argentina por enfermedad invasiva, digamos, esto impone de alguna manera una conducta en cuanto a salud pública y yo creo que la vacuna en eso es una medida también de impacto en salud pública. Y esto es lo que ha llevado entonces a la adquisición por el intermedio del Ministerio y por resolución también de mayo de este año, a la adquisición entonces de la incorporación al calendario de inmunizaciones nacional de la vacuna para el Neumococo. ¿Esto es todos los años o cuánto dura esta vacuna? Esta vacuna en realidad tiene su indicación, vamos, digamos, la indicación tiene que ver con que posiblemente va a ser a principios del año que viene, que va a ir dirigida también a una población como dijimos, como es el HPV, el cual de inicio va a ser a los chiquitos entre uno y los dos años, o sea, hasta los dos años se va a vacunar con tres dosis de inicio, luego a partir del año que viene, o sea, ya para el otro año va a ser pura y exclusivamente para menores de un año, el cual va a ser como una población, volvemos a lo anterior, una población exclusiva a la cual se va a hacer llegar la vacuna. Esta vacuna lo que contiene, digamos, esto tiene una explicación porque el Neumococo en realidad tiene serotipos diversos y que son distintos, estos mismos en distintas partes del mundo y en Argentina predominan algunos muy específicos, los cuales la vacuna, entonces en este caso va dirigido como para cubrirlos. Entonces, bueno, yo creo que sin lugar a duda, dada la importancia, dada la carga de enfermedad que se ha visto en estos años, yo creo que como medida para prevenir enfermedad invasiva por el Neumococo, creo que la vacuna es una medida, me parece también de impacto y bueno, que va sumada a las otras vacunas como la vacuna para el H1N1, N1, la vacuna entonces para el HPV, vemos ahora el Neumococo. Doctor, ¿qué pasa? Como una última pregunta para terminar, ¿qué pasa? Cada vez están más invasivas las enfermedades, nosotros debido a cómo nos alimentamos o cómo estamos viviendo, la locura que tenemos, el estudio, tenemos cada vez menos defensa, ¿por qué ocurre todo esto? Porque hace 10, 20 años atrás todo esto o no se sabía o, bueno, realmente no atacaba de la manera que está atacando, ¿no? Cada una de estas enfermedades. Bueno, digamos, los nichos ecológicos van cambiando, esto es, tiene que ver fundamentalmente con el movimiento o el cambio que se ven en las epidemias en el mundo, esto es un hecho global, no es un hecho de la Argentina. Lo que vemos fundamentalmente, obviamente, van situaciones que son inherentes al ser humano y otras que tienen que ver con cambios climáticos, cambios sociodemográficos, las migraciones, pero fundamentalmente lo que te estoy diciendo en esto de los cambios fundamentalmente entre las variantes del clima y las migraciones y los cambios poblacionales, es que hemos visto lo que hoy se llaman enfermedades emergentes o reemergentes, esto quiere decir que enfermedades que se creían olvidadas vuelven a aparecer, se hacen contemporáneas nuevamente y hay enfermedades como nuevas que, bueno, que han venido, por supuesto, y muchas a quedarse, evidentemente. Gracias, lo vamos a volver a molestar y lo vamos a invitar nuevamente, seguramente en 30, 40 días y esperemos que no traigamos otro tipo de novedades en cuanto a vacunas, o sí, ¿no? Porque, indudablemente, todo esto lleva a que nosotros convivamos con este tipo de cosas, como usted bien dijo, debido a lo que estamos viviendo. No, yo creo que si traemos novedades sobre vacunas no es mala noticia. No, es buena noticia. Es muy buena noticia. Y bueno, nada, gracias a vos, José María, otra vez. Gracias, muy amable. El doctor Daniel Agostinelli, nuestro columnista permanente aquí en Noche Express, con este tema, ¿no? Recuerde, después va a tener que ir a verlo el doctor, que es infectólogo, por supuesto, y saber esto de las nenas de 11 años que tienen que estar vacunadas con la vacuna de... HPV. HPV. Gracias, doctor. No, un placer. ¡Gracias! ¡Gracias!